Toda España os mira, espera además, como bien han dicho los dos presidentes, que traigáis el mayor número de medallas, pero os aseguro que si lo dais todos, si dais un ejemplo de deportividad, de juego limpio, que lo vais a hacer, porque sois así, ya estaremos orgullosos y orgullosas. Y es que en el deporte, pues evidentemente cuentan miles de factores, vosotros lo sabéis mucho mejor que nadie, ganar o perder, pues a veces es cuestión de un detalle mínimo, por eso quiero deciros que nadie os podrá quitar una enorme satisfacción de haber estado ahí, llevando el uniforme de España en unos Juegos Olímpicos. Y de nuevo la inspiración, porque detrás de cada medalla, de cada diploma, de cada participación, pues hay un niño o una niña que comienza a hacer deporte. Así que yo creo que es importante que penséis en ellos y en ellas cuando compitáis, que también, pues lógicamente lo hagáis en vuestras familias, en vuestros seres queridos, también en los pueblos y en las ciudades grandes, pequeñas, medianas, que se van a volcar con todas y con todos vosotros y vosotras. Y todo vuestro esfuerzo, pues en fin, se va a traducir ahora en una nueva historia de éxito del deporte español. Pero por encima de todo, sí me gustaría que lo disfrutéis, que disfrutéis de unos días que jamás vais a olvidar el resto de vuestras vidas y trasladaros lo que he dicho al principio de mi intervención. El enorme orgullo que representa y que vais a representar todas las delegaciones en París en 2024. Yo creo que Francia se nos da bien, siempre conseguimos buenos resultados, así que muchas gracias y toda la suerte del mundo. Vamos a ver, la investigación a Dani Carvajal no es ninguna venganza por su saludo frío, ni muchísimo menos. Esa investigación está enmarcada en el nuevo proyecto de ley que estamos tramitando denominado Ley para investigar a un futbolista random. Es que además hemos grabado el sorteo para que veáis que ha sido todo fruto del azar. Aquí no hay trampa ni cartón. A ver a qué futbolista le toca la investigación. Y le ha tocado a Daniel, Daniel Carvajal. Es increíble cómo corren las noticias, lo rápido que va todo a día de hoy. Entiendo yo que gracias a la tecnología, la tecnología permite también que las noticias se sucedan a un ritmo vertiginoso. Si hace una semana, la hora prácticamente en la que yo estoy grabando este vídeo, que lo ves por el reloj que tienes aquí, ni siquiera íbamos a imaginar la polémica que iba a desatar el tema de la forma en la que le estrechaba la mano Dani Carvajal a Pedro Sánchez, en una semana hemos tenido de todo. El balazo a Trump, hemos tenido las críticas a la selección, la discordia que han sembrado nuevamente los políticos con el tema de la selección, la renuncia de Biden, la no declaración de Begoña Gómez, la reelección de von der Leyen en tres polémicas en Europa. Y ahora, Pedro Sánchez, llamado al banquillo para el último día de julio, no va a poderse ir de vacaciones. O si la tenía planificadas, pues tendrá que aplazarla porque el juez pide que testifique en el caso de su mujer. Pero en este vídeo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver un poquito atrás en el tiempo y vamos a retomar el tema de la manera en la que la polémica desatada por la visita forzosa de la selección a Moncloa y vamos a fijarnos en un elemento muy, muy, muy concreto, en cómo básicamente los políticos utilizan a los deportistas, los fagocitan, los estropean y de cómo básicamente la idea es reflexionar acerca de si es bueno que los deportistas se presten a este juego. Porque lo que vimos con Jenny Hermoso se intentó volver a repetir con algunos jugadores, principalmente con Lamin Jamal y Nico Williams, y acabó finalmente repercutiendo también a otros jugadores como Dani Carvajal. En fin, esa cercanía o este intento de acercarse de los políticos a los deportistas de élite que al final lo que causa es problemas, aquellos que menos problema tienen y que menos problema quieren, que son los deportistas que lo que quieren es seguir compitiendo. Vamos a analizar así como la política lo desgasta, lo estropea todo y vamos a reflexionar y vamos a dar una serie de ideas para nuestros deportistas españoles acerca de qué política tener con los políticos. Venga, vamos con el vídeo. El vídeo que he puesto al principio es bastante sintomático acerca de cómo inicia a percibir la ciudadanía, ese intento que perpetran algunos políticos de meter las manos en los méritos de los deportistas de élite y utilizarlos para extraer una renta, ¿no? Los deportistas, sin embargo, ni buscan ni persiguen esto. Los deportistas compiten, quieren ganar sus títulos, que es de donde ellos tienen básicamente la relevancia y la proyección y de donde resulta su cotización, ¿no? Incluso como deportistas, como trabajadores, ¿no? A un atleta de élite básicamente le interesa ganar títulos porque esos títulos son los que le traen patrocinios, los que les traen básicamente fichajes, etcétera, etcétera. No necesitan de la política para seguir haciendo lo que han hecho, básicamente. Sí que necesitan de las federaciones y que las federaciones sí que representan de alguna manera la política y la medida en la que algunas federaciones saben codearse bien con la política, así que permiten de una manera mejor a determinados deportes poder prosperar. Eso es cierto. Pero realmente un deportista no va a obtener una renta directa por que su federación actúe de una manera o de otra. Básicamente va a ser el beneficiario, sobre todo en deporte base, de algo del que se van a beneficiar todos, ¿no? Por tanto, considerar que los políticos tengan un cierto poder o que tengan un cierto mérito a la hora de participar del mérito y los logros de los deportistas es bastante cuestionable. Como lo es también que traten de hacerse la foto cuando ellos ganan el título, no antes. Eso también llama mucho la atención, ¿no? Y el hecho de que si no ganan un título, esos deportistas, el político de turno, no se le acerca. Eso es lo que suele pasar, ¿no? Y esto nos debe hacer reflexionar, y debe hacer reflexionar, si me estás viendo, si eres deportista de élite, sobre qué política tener tú como deportista respecto de los poderes políticos y de aquellos políticos que se ha ganado un campeonato, se ha ganado algún tipo de competición, van a quererse hacer la foto contigo, te están esperando ya sea en el ayuntamiento, en el consistorio, te están esperando en la comunidad autónoma o te van a hacer los honores de Estado, ¿no?, en la Moncloa. Cosa diferente quizás sea la figura del rey. ¿Por qué? Porque la figura del rey, que incluso ha sido abanderado, ¿no?, de la selección, de la expedición en las Olimpiadas, no recuerdo si eran las Olimpiadas de Sidney, ¿no?, que era el rey que hacía de portabandera, o era la de Atenas, no recuerdo muy bien, pero en una, creo recordar que fue el rey quien llevaba la bandera, y que como, cuando era príncipe, claramente, y que, bueno, tiene una posición superpartes, es decir, no representa ningún partido político y representa a España como nación, ¿no? En ese sentido, sí que podría considerarse una figura interesante, una figura que respalda, ¿no?, que puede dar respaldo y proyección a los políticos, a los deportistas. Pero, claro, cuando vemos a políticos votados por una parte, que gobiernan para una parte de la población y que pretenden hacerse foto con deportistas que representan a toda una nación, representan una bandera y representan a personas de distintos partidos, esos deportistas tienen que planteárselo, tienen que pensárselo muy bien. Sobre todo si ese político, en un determinado momento, llega a ser imputado, llega a ser llamado por un juez, no sé si a testificar, quizás no sea tan importante, ¿no? Cualquiera puede ser llamado por un juez a testificar, en el caso de otra persona. En el caso de su mujer, van a ser pocos y menos los que, además de ello, van en condición de presidentes del gobierno, desde luego. Pero quiero decir que los presidentes, los políticos en general, en su manera de administrar el poder, lo han demostrado, pueden inmiscuirse en muchísimas corruptelas, y hasta qué punto un deportista que representa el fair play, el juego limpio, el no engaño, el no dopaje, representa la honestidad, el esfuerzo, el mérito, al final, hacerse una foto con un determinado político puede causarle algún problema, ¿no? Esto debe ser motivo de reflexión de muchos deportistas, y razón por la cual yo recomendaría a todos los deportistas evitar hacerse fotos con políticos, porque nunca sabe esa foto cuánto te puede perseguir, dependiendo de la actuación de ese político en un futuro, porque tú no eres dueño de lo que hace ese político, pero mientras tanto tú le estás prestando tu imagen cosechada después de muchos años de esfuerzo, y esa imagen normalmente siempre es posterior a ganar un título, no es previa. Si no han querido hacerse la foto contigo previa a ganar un título, ¿por qué cederle tu imagen para su propio beneficio gratuito? Eso primero hay que pensarlo, ¿no? Y sobre todo hay que pensar hasta qué punto la actuación que tú tengas con ese político, este donde voy a ir con la reflexión, pueda ser puesta bajo la lupa por parte de aquellos que no apoyan a ese político para criticarte, o por parte de aquellos que apoyan precisamente a ese político, porque tú a lo mejor no te has mostrado como algunos esperaban que debías mostrar tu pleitesía a ese político. Y me refiero a esas imágenes que todos hemos visto de Dani Carvajal, dándole la mano con bastante desánimo a Pedro Sánchez, ¿no? Fíjate, como algo que Dani Carvajal ni esperaba, ni deseaba, ni quería, le ha tenido que mantener desconcentrado y le ha incluso tenido que mermar una semana de celebraciones, de estar contento, ¿no? Y me pregunto si es justo, ¿no? Que después de lo que ha pasado un jugador, un deportista de élite, por el comportamiento de un político o por cómo viene, está siendo leído su comportamiento con ese político, deba ser cuestionado y que incluso el mérito y lo que ha logrado pase en segundo plano respecto de ese comportamiento. Desde luego, si eres deportista de élite y te estás planteando si en algún momento ganas un título, temes que esto pueda ser empañado por cómo te critican por haberte ido a hacer la foto con algún político o por cómo le has estrechado la mano, convendrás conmigo que lo mejor es evitar todo esto, evitar todas cuestiones, quedarte con la celebración y evitar toda fotografía con los políticos, ¿no? Esto le ha pasado a Dani Carvajal, le ha pasado a Jenny Hermoso también, le ha pasado a aquellos jugadores que sin pedirlo han sido utilizados por la prensa o por los políticos para cuestiones ajenas al contexto por el que ellos finalmente han estado presentes allí, ¿no? Dani Carvajal lo único que quería era ganar la Copa y celebrarlo, Jenny Hermoso también, y al final, por cómo se movieron los políticos, tanto con Jenny Hermoso como con Dani Carvajal, los méritos tanto de la selección femenina como de la selección masculina han sido empañados precisamente por esto. De saberlo, yo creo que cualquiera de los jugadores de la selección española masculina como de la femenina hubiesen firmado que ningún político hubiese dicho nada y que no hubiesen ido a ninguna celebración, no hubiesen realizado ninguna celebración, ¿no? Y es una pena, es una pena porque es la demostración de cómo la política lo estropea todo, lo corroe todo por intereses espurios, intereses que no tienen nada que ver con interés en la persona, ¿no? Básicamente tratan de manera psicopática de utilizar y explotar la imagen de una persona, la posición o la condición incluso de algunos deportistas para llevarlos a su terreno. Y creo que yo no soy el único que se ha dado cuenta de esto. También se ha dado cuenta Samuel Vázquez que en un podcast con Wall Street Wolverine dijo esto. Yo les digo desde aquí, si es que nos ven a Yamal y a Nico, ya le destrozaron la carrera deportiva y un mundial, lo que debería ser el día más feliz de su vida a una mujer para utilizarla para hacer política feminista. Ya lo hicieron. Que no consigan hacer eso con vosotros. No les importáis nada. Nada de nada. No sabían vuestros nombres. Ni siquiera saben de fútbol. Probablemente ni les guste el fútbol. Ni lo ven. Nada. Han visto que erais negros y han decidido hacer política con vosotros. No os dejéis tener personalidad. No os dejéis hacer lo mismo que se dejó hacer por la falta de personalidad Jenny Hermoso. Lo mismo. Han visto en Jenny Hermoso que podía servir para un relato. Han visto en Nick and Williams y en Lamine Jamal que podían servir para un relato. Y curiosamente, siempre son lo mismo. Eso no debemos pasarlo por alto. En fin, me gustaría saber qué opinas tú. Si eres deportista de élite, ¿te prestarías a esto? ¿Crees que los deportistas tienen que hacerse fotos con los políticos? ¿Apoyas este tipo de cuestiones? En fin, ¿qué te ha parecido todo esto? La verdad que es increíble. Es la primera vez que, yo recuerdo cuando España ganó el Mundial, la fiebre, esa sensación que se nos quedó a todos de que España había ganado el Mundial duró muchísimo tiempo. Sin embargo, lo de la selección que ha ganado la última Eurocopa ya ha sido cancelado, ha sido ocultado, ha sido apartado por polémicas innecesarias que están muy lejos del mérito de una selección y que se han centrado en otras cosas. Si eres deportista, piénsalo, porque esto te puede pasar a ti y puede empañar toda la felicidad que mereces vivir, que mereces experimentar por el logro de los títulos. Si eres suficientemente listo, lista, ¿no? Y como dice Samuel Vázquez, no te prestas a estos juegos de aquí a un futuro porque lo que estamos viendo es que esta tendencia solo va a ir a más. Empezó con Jenny Hermoso, ha seguido con la selección y quién sabe si no se pone coto a esto, a dónde puede llegar. En fin, te dejo con esta reflexión, escríbeme qué es lo que te parece todo esto, dale al me gusta, comparte, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.